Se trata de un profesional de carrera con más de 20 años de experiencia en ingeniería civil. 18 de ellos han brindado sus servicios al Ayuntamiento Lojano en sus diferentes dependencias. Hoy cuenta con la confianza del alcalde Jorge Bailón y está al frente de la Gerencia de Obras Públicas. Actualmente pertenezco al municipio de ingeniero de carreras, más de 18 años en la institución. Anteriormente estuve prestando servicios por un lapso de más o menos cuatro años en UAPAL como encargado del mantenimiento de las tuberías de agua potable en toda la ciudad. Actualmente estoy ayudando en la Gerencia de Obras Públicas en la actual administración del ingeniero Jorge Bailón Gavarra. Otro de los colaboradores de la nueva administración municipal es César Bermeo, con amplia experiencia tanto en el sector público como privado. Y hoy se desempeña como director de informática municipal. Trabajé en una empresa que es en Guayaquil, que es IPAC, que es una empresa chilena. Ahí me dediqué a la cuestión de analista de software. De allí fui a Quito, trabajé en la unidad de información reservada, eso pertenecía a la... se llamaba UPIR. También estuve en el Ministerio de Relaciones Exteriores, también estuve en la Asamblea Nacional. Me he dedicado bastante a la cuestión de telecomunicaciones, en la elaboración de estudios para medios de comunicación que quieren participar en nuevos concursos. Los nuevos directores municipales tienen planificado poner en marcha varios proyectos enfocados a mejorar la calidad de servicios que ofrece el Ayuntamiento Lojano. La tramitología en el municipio es muy complicada, o sea, ha habido ahí, qué sé yo, si tienes un trámite que tiene 10 pasos y si lo podemos hacer en 3 pasos, entonces hemos ganado. Entonces eso es lo que vamos a hacer a nivel de un estudio, de un análisis interno. Estamos un municipio participativo, colaborador, especialmente de servicio a la comunidad, está empeñoso el ingeniero Bailón en asfaltar todos los barrios, si es posible, todos los barrios cerca a la ciudad, los que más se pueda. Bajo esta visión, trabajarán junto al alcalde Jorge Bailón Abad y buscarán cumplir con su plan de acción municipal. ¡Gracias!